Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, se ha jugado lo que es la tercera fecha de la Liga Nacional de Básquetbol 2022. Este torneo que ustedes saben lo pueden seguir a través de Chivasport. Pues bueno, ahora vamos a revisar los resultados. Todo empezó el día jueves 30 de junio, donde tuvimos que Amistad de Sucre derrotó por 78-74 a la Salle Olympique de Tarija. Luego Cal Azeta de Oruro derrotó por 77-72 a Club Atlético Nacional en el partido interseries de la fecha. Esto fue el viernes 1 de julio. En el partido también el viernes 1 de julio, Peñarol de Quillacoyo perdió 68-97 ante Club Calero. Calero que creo que es de los favoritos al título. En el otro partido en la ciudad de Santa Cruz, Universidad de Santa Cruz no pudo ante Antoine de La Paz. Antoine 73 Universidad de Santa Cruz 65. Esto fue el día sábado 2 de julio. Y el día de ayer también, Nacional Potosí, otro de los favoritos al título, derrotó en Quillacoyo por 90-88 a Rubair. Pues bueno, así está entonces la tabla de posiciones. En el grupo A, Calero tiene 6 puntos, Amistad tiene 6 puntos, La Salle Olímpica tiene 5 puntos, Cala Z tiene 4 puntos, Peñarol tiene 3 puntos. En el grupo B, Rubair está primero con 5 puntos, Nacional Potosí 5 puntos, An-1 5 puntos, Can de Oruro 3 puntos, Universidad de Santa Cruz 3 puntos. Los equipos que no han ganado hasta el momento, Can de Oruro, Universidad de Santa Cruz, y Peñarol de Quillacoyo, ¿no? Sí, son todos los equipos que tienen partidos ganados 0. ¿Cómo se va a jugar la siguiente fecha? Pues la fecha 4 va a empezar el 7 de julio, Cala Z versus Peñarol, en Oruro, Calero versus Amistad, en Potosí. El viernes 8 de julio, en Oruro, Can versus Rubair, en Potosí, Nacional Potosí versus Universidad de Santa Cruz, y el sábado 9 de julio, la Salle Olímpica versus Ant-1 de la Paz. Pero bueno, así continúa lo que es la Liga Nacional de Básquetbol.